ha salido la convocatoria para enfrentar a honduras la convocatoria oficial por parte de luis fernando tena de forma oficial nos la presenta la fedefut creo yo que no hay ninguna sorpresa creo yo que todo simple y sencillamente es normal y obviamente es de donde lo que podía agarrar tena y claramente lo que también se le permitía agarrar así que vamos a verla te la dejo en pantalla y esta es la convocatoria oscar castellanos de la antigua ardón oscar alexander santis kayaks que regresa oscar santis carlos mejía marlon renato sequén pedrito altán josé alfredo morales alejandro galindo ricardo antonio jerez figueroa el único legionario antonio de jesús lópez esteban garcía que creo que le llenó el ojo a tena sin duda alguna freddy pérez steven adán roble ruiz jorge eduardo aparicio josé carlos pinto gerardo gordillo rodrigo sarabia darwin gregorio lombos coso y kevin emmanuel ruiz garcía vuelve kevin ruiz vuelve el pelón robles vuelve oscar santis kayaks y yo digo envuelve porque porque creo que robles ahora si tendrá minutos por lo menos aunque sea medio tiempo creo que el caballo también podrá ser titular a la falta de que no está ahora aaron herrera creo sin duda alguna que este es el cuadro o una de las convocatorias más modestas obviamente que puede tener la selección nacional de guatemala para poder enfrentar a la selección de honduras sabiendo que no puede venir un nicolás jaén un aaron herrera un natan el mendes line un rubín pues creería yo que esto es lo que tenga tenía que agarrar no creo que hay sorpresas tampoco creo que hayan injusticias por algún lado sin duda alguna hay jugadores que creo que se han merecido el llamado pero creo que esta es una convocatoria sensata sin más no creo que le falte sal pero tampoco creo que le sobre es decir simple y sencillamente es una convocatoria sensata y creo que era lo más lógico que podía optar luis fernando tena en el caso de ricardo jerez siendo el único legionario creería yo y estoy casi seguro que primero va a jugar ricardo jerez y en el segundo tiempo jugaría freddy pérez sabiendo que lleva dos porteros no creo que todos estos jugadores tengan minutos porque tendría que cambiar absolutamente todo el once en el segundo tiempo pero por lo menos creería yo que la mayoría si puede tener minutos probar como es tardón otra vez el caballo morales si merece o no merece ir a nations league el pelón robles el regreso de oscar santis que puede que sea de las cosas que mayor morbo genere ahora tener a un oscar santis de nuevo en una convocatoria de nuevo jugando con tena de nuevo haciendo que este ataque pueda ser un poco quizá diferente un poco con picardía podríamos decirlo así pero más allá de eso creería yo que es lo normal es lo que nos esperábamos y sobre todo es lo que tena tenía que agarrar y tenía que hacer una convocatoria sensata y obviamente como digo no creo que le falte sal pero tampoco que le sobre hay una convocatoria normal así que déjame tu like tu comentario tu suscripción mi gente que es lo que crees y nos vemos hasta la próxima